Nos encontramos, probablemente, ante el retrato más célebre de la historia de la pintura. Esta enigmática dama engloba de manera formidable los requisitos de un buen retrato desde el punto de vista de Leonardo. Las luces y las sombras se disponen con maestría para dotar al personaje de relieve, y es imposible distinguir el dibujo, una línea que delimite el contorno de la figura, tal y como ocurre al mirar un cuerpo real. Donde es inexistente. Ejemplifica sus conceptos sobre los colores y los tamaños, ya que fue capaz de discernir que las cosas decrecen y cambian de color a medida que se alejan del ojo, el mismo modo que pierden definición. Y evoca de manera mágica la potencia de la naturaleza, traduciendo en una pintura la esencia de ésta, con una técnica sublime, basada en la superposición de veladuras que convierte en imperceptibles las pinceladas. Gracias. 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 Gracias.